Pablo Morán, buenos días. Buenos días, Feliz Navidad a todos. Igualmente, compañero de la sección de Ciencia, Tecnología y Tendencias. Hay cosas muchísimo más curradas y divertidas que los emoticonos en la red. ¿Como por ejemplo? Mira, un ejemplo, escucha lo que han hecho con un editor de vídeo, dos guionistas asturianos, vuelcan su ingenio en el blog Alplatu Vendrás, que tiene algo más de 10.000 seguidores en Twitter, han creado un Chuck Norris asturiano, de pura cepa, ¿eh? Feliz Navidad, salud, trabajo, sidras, gaya, y que nunca os falte un buen cachopo en la mesa. Sidras, gaya, y que nunca os falte un cachopo encima de la mesa. Nos dice este Chuck Norris, que lo mejor es verlo, ¿eh? Porque imita las acrobacias de Jean-Claude Van Damme sobre dos aviones.